¿Cómo le va? ¿Verde Manzana? Verde Manzana. Qué pinturri, ¿eh? Y, viste, para la ocasión. Pensar que eras tan chiquito. Sigo siendo chiquito. Cuando yo te conocía, eres un bebé. Mariano, contémosle a la gente la verdad. Bueno, tengo dos cinco, pero soy chiquito. Eras muy chiquito y ya estudiaba teatro, él, con un gran profesor. ¿Verdad? Con Fer, con Fer. Con Fer, Fer. Después trabajé con el hermano de Fer. Martín. Con Martín, Orecchio. ¿Y acá? ¿Qué onda? ¿Nervioso? Sí, ansioso, sí, sí. ¿Te ansió? ¿Te critica mucho? ¿Eh? ¿Va a mirar la película? ¿Va a criticar mucho? No, no, no. Voy a disfrutarla. A mirar la película, obviamente. A venir a ver a mi novia, a acompañarla. Dice que va a escuchar críticas, ¿eh? Que le gusta que le digan, ¿no? Ella me pregunta, pero si no... Pero obviamente yo siempre le voy a decir la verdad a ella. Si me lo pide, obvio. Hablando de cine, Marian, ¿cómo va el tema de la filmación? Bien, muy bien. La verdad que... Grosso, grosso. Estoy recontento. Estoy feliz. El otro día no te enganchamos porque tenías pruebas de vestuario, yo sé que es verdad. Lo comprobé, ¿viste? Porque si no, uno piensa que es Zanatta y el tipo... ¿Tiene que comprobarlo? ¡Qué mala! No, pero salí, tu representante estaba ahí y dije, si lo está esperando es porque el tipo está acá adentro, la productora. Pero no te pudimos preguntar sobre tu personaje. Mi personaje, bueno. Te lo resumo un poco porque... Tony Corsini, italiano, Chanta, vive la vida a full, divirtiéndose cada minuto y misterioso. No es lo que parece. No es lo que parece. ¿No se ve jugoso? Sí, es muy jugoso, la verdad que sí. Es... Se está convirtiendo... Si bien todos los quiero, todos los personajes que los quiero, pero se está convirtiendo en uno de mis favoritos. ¡Epa! O sea que hay que verla, es un enganche total. Bueno, sí hay que verla, obvio. No, aparte porque, digamos, causa intriga que un actor diga, puede llegar a ser uno de mis personajes preferidos. Por algo debe ser. Claro, sí. ¿Tiene la tele? Y después la tele. ¿Tú sabes que Nenotor te gusta, te entusiasma? Me entusiasma mucho, es algo que no se ve hace rato en la televisión y la verdad que tengo ganas de encararlo. Leí el primer libro y me encantó. Está muy bien escrito, está bueno, tiene suspenso, justo, tiene la sangre... Está bueno, sangre fría, muy pronto. Estás como loco, estás haciendo todo re pro, cine, televisión. Sí, no, estoy re contento, estoy muy contento, feliz, la verdad. Yo lo mejor, María. Bueno, igualmente, gracias.